Oiga, Silván Aureoles Conejo continúa recorriendo cabeceras distritales en Michoacán. El día de ayer estuvo en Apatzingán y Uruapan. Allá, en la Tierra Caliente, en Apatzingán, mencionó el tema financiero del gobierno federal. Dice que las cosas en materia económica para el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el año que entra van a tronar todo lo que se tenía guardado, ya se lo están gastando, lo están repartiendo. Entre las cosas que están por desaparecer es el fondo de estabilización y eso sí es gravísimo. Los fideicomisos ya se los acabaron y siguen arañando recursos por todos lados para continuar repartiendo dinero con fines electorales. Pero el país no está generando riqueza. Esto dijo Silván Aureoles. Hay quienes dicen que para marzo, el año que entra, la cosa va a tronar porque ya no hay dinero. El gobierno se ha consumido todo, incluyendo los fondos que había para la salud. Había un fondo que estaba reservado desde hace más de 20 años para una crisis sanitaria. Ya se lo consumieron. Están a punto de acabarse el fondo de estabilización de las finanzas federales y estatales. Otro fondo muy grande que también es el ahorro que se va haciendo para soportar una crisis. Ya se lo echaron contra lienzo. Ya se acabaron el dinero de los 100 fideicomisos que desaparecieron. Y ya andan arañando por todos lados porque el señor lo que le gusta es repartir dinero para que le aplaudan fácil y tener la masa cautiva electoral. No más que eso se acaba, si no apuntalas la inversión productiva, el sector productivo, el dinero se acaba. No hay riqueza que se pueda repartir si no la generas. Y esa riqueza la genera el sector productivo, los pequeños, medianos empresarios, que están totalmente abandonados, perseguidos, arrinconados. Yo le propuse, aún siendo yo gobernador, al presidente, que destinara, no mucho, el 3% del Producto Interno Bruto para apuntalar a los pequeños y medianos empresarios. ¿Sabes qué me contestó? Yo nunca voy a apoyar a los de arriba. ¿Cuál es de arriba? Es el de la tienda de la esquina, es el del taxi, el de los tacos, es que se me ha de imaginar a Slim, a la Rea, a todo eso. No, son estos que representan el 92% del empleo y del Producto Interno Bruto. Son los que hay que ayudar. Entonces, por eso la economía está hecha a trizas.